regional está intentándose a la loga bueno tuvimos un de emisión del directo que la vamos a solucionar en el día anterior bueno que ya está por 2008 tío no entiendo por qué no lo verás atento todo aquí estaría la entrada formando billetes de la peada pero hecho lo es no me voy a poner mira no había visto ni yo estaba andando al loco no sé ni que era una cuenta 1 pero por qué ahora tengo yo menos tío como si hubiese este beso este piso niño niña de los panos tan gancho bestia pues ahora No, venga, levantate Y ten coño Ten coño Es que así, como en los primeros segundos no nos hemos enterado Está María lo nuestro Y de repente Es que ha sonado pa Ha sonado literalmente pa Y toma la que me he llevado No puedo ¿Eh? ¿En dónde? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Te vas a olvidar mi vida? ¿Pero no me te dejó? No está aquí te dejó cuando te había dado ¿Habéis visto que se me ha quedado trago el triángulo, tío? ¿Por qué? Ah, vale, por el pedo Mirále, qué cagón Yo quería saltar Pero da la vuelta, tonto Que estoy tonto, ¿no? Uf La virgen, ¿tú? ¿Y eso? Pues salgo con él, es dura Tienes que hacerle cosas duras Toma Y te la comes Y lo hallo ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Perra Que hostia Se acaba de dar María Caneris Ahora vuelvemos Al modo comentarista Jodazo a la boca Patador en los dientes No, no jodas, tío Que le he dado, tío Le he dado cinco veces Toma, anda ¿Eh? Te vi su cráneo Al suelo Hombre, digo Espero yo que se haga ganas No Eso era en el otro Tú, le ha pasado algo malo a mi joystick, ¿eh? Se ha dado una hostia No Vale, María Que no me den la teta Hombre ¿Y por qué siempre te tiro Y casi al revés? Claro, yo tengo que saltar de espaldas Tío, qué coño Yo he saltado desde la pared O algo raro Algo raro he hecho antes Vamos a leer Vamos a leer Yo No vale, tío Es que no las hace Me cago en Dios Pues Y ahora yo hago esto Te follo Ese sí que ha ronado, ¿eh? ¿Qué tienes tú aquí de momento personal? Una mierda, ¿no? Una puta basura Mira, mira, Jerry Dale, dale down Vamos a hacer Abreme, abreme Hijo puta Me lo has cerrado Que cerdo Más rápido que el drill Mira y no te da Es verdad, es verdad Vamos a probar No, para Corre, corre, corre María Canelis No Bueno, dígate si quieres Ahora subo ¿Ha sido la cuenta? Le ha oído Bueno, señoras y señores María Canelis Quiero dar la victoria A ver si se remate antes Para Logan Bueno, eh, qué fin En el Semanal Vimos un grande niño Por parte de Sahar Logan Pero yo aquí he visto Las castañas Calientes por María Ahí está María celebrando Ya ves Ya ves Esta es su primera Y estoy aquí en el Pillar de Hyperview Y ahora vamos a ir con un combate muy especial Para mí Leo Rush Contra Zander Cody Vamos a tener unas palabras de Zander Cody Antes del combate Ahora en breves En breves instantes Como ninguno, eh Como ninguno Tienes que la cara apoyar O sea, si hace falta que dure 8 horas de combate Más dura Bueno, aquí unas pequeñas palabras de Zander Cody Déjame pensar Bueno, Leo Rush Bueno, espera Soy Zander Cody Por si acaso Leo Rush Es el mítico chico de modelo El mítico chico de revista Que viene de los lugares acomodados De países acomodados O empresas acomodadas Y se piensa que aquí le vamos a comer todos la polla Pero no sabe que como ya dije un día Y vuelvo a repetir Nadie los tiene tan grandes como yo en el vestuario Así que ahora mismo puede cerrar la boca O comerme los huevos Y comprobar que es verdad que les tengo más grandes que nadie Es un día en el vestuario Y se han tracción de las promes Es un día en el vestuario Y seue un día en el vestuario pero viene aquí con su cinta de rafa nadal en la siguiente entrada y su oponente, de España, en 192 lbs el original Gangsta Thunder Cody aquí vamos, este es el match que muchas personas vengan a ver y con buen razón Michael, este ha sido brujo durante mucho tiempo y shifting gears now, I like to take this, where's this going? oh man, there it is, we had a feeling this would happen and guys are ready to get this match started this should be great guys, heck, our entire tour of Mexico has been great so far suicide no voy a aceptar bugs en mi primer combate it's go time fellas, this should be great guys, heck, our entire tour of Mexico has been great I'm going to take that I'm not giving it to the next section oh my god get him with the counter no, another alert, he's going forward, he's got it what? 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 4 4 5 5 5 5 7 7 8 7 8 8 8 9 10 10 10 11 11 12 7 18 8 10 11 11 11 12 2 Zander Cody, Zander Cody Zander Cody Me emocionó un poco Debido a los que son Oh, contra el poste Zander Cody se acaba de comer todo el poste Y se lo devuelve No te muevas, cabrón ¿En serio? Mira, si me dejan de poner tonterías Sharkshooter Ah, le di a ver si que era el otro No Si, si, haz el comba Hazle Va a ser el último que hagas Te voy hasta dejar Va a ir inutil No, no lo prefiero, lo has hecho sin querer Querías hacer el comeback Aquí tienes un mentiroso compulsivo Que miente para quedar bien y no lo consigue Mire, te estás pasando, eh Mira, tú lo que tienes que hacer es el mejor combate que has hecho en tu vida ¿Te ha quedado claro? Ueh, bueno, es que iba a dar Pero lo que no me parece normal es que se haya quedado ahí Ojo Ahora me voy a caer abajo, tío, que es lo peor Me voy a caer ahí Aquí, hombre, me cago en todo ¡Oh, no, 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 no! ¡Oh, no, 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 no! ¡Oh, no, 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 no! A ver, eh, ve contra las cuerdas, no me seas pesado Por lo menos, mientras no vayas contra la esquina, me vale O sea, me vale ¡Snap, llevo en sublex! ¡Uno! ¡Dos! No llegó No me has dado ni en la puta rodilla me has dado No me ha dejado, tío Sí, pero la verdad es que se hierra O has recibido tú y recibido yo Piénsalo así Ahora, dices de movimiento rápido, ¿eh, cabrón? Otra vez, te lo juro que le he invertido a la vez O sea, le he dado la inversión a la misma vez, tío, antes ¡Oh, joder! ¡Oh! ¡Oh, joder! ¡Oh, joder! ¿Qué es eso? No, 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 no. Muy bien Tío, no me ha salido la inversión No me toques los huevos ¿Por qué me ha salido? Le he dado a la puta habilidad Te lo juro por mis muertos Pero no, es más fácil quitarme una inversión, ¿no? No, no, me la sudo, me la sudo Quita, eh, gilipollas No No Esto hay que agradecerlo a la rápida reacción de... No está dando el código Ojo que se levanta ¿Te levantas como un hombre? Mira, me ha hecho la coja, tú Pedazo de Musa Pedazo de Musa Uno Dos Se quedan dos Inmersión No me ha salido, tío Otra vez que no me sale Parece que el Leo Rush va a hacer su remate Si es que no se bugue a más No jodas, no, no le he dado, ¿no? Que no me cambies las habilidades No, ¿qué haces, tío? Se me piso ahí Se me piso la cabeza Entra como un puto, hombre Joder Joder Qué coraje, tío Qué ganas de alargar Las cosas Toman todas las pocas, coño Omega Driver Omega Driver Por favor Por favor Dos K Juego Lira YouTube Uno Dos Tres Ponderkodi Se ha sacado la victoria En su primer combate En un pay per view Sí, señor El futuro es ahora, señores Miradlo, miradlo como sufría Ahora vamos a ver los comentarios Hay alguien metido Adrix GTA, perra GTA, polla Chaval, espérate Que yo juego todos los días Al GTA, cabrón Mientras tú Es hentai Se la rifa El Kodi Pero ahora En cuanto acabemos esto Hermano Queda Uno, ¿no? No, quedan dos combates En cuanto acabemos El juego, ¿vale? Te lo digo en serio Jerry y yo Llevamos dos semanas Para hacer este puto video Te lo prometo Que te hace sentir bien De ti Feliz de julio Feliz de julio Espero que te disfrutes Esos fireworks Kodi, dice ¿Quién más se ha metido? A ver Darme, me gusta Cabrones, ya que estáis Aquí tenemos Bueno, Thunder, Kodi Celebrando su victoria A ver GTA, verla Ganaste Uf, ole Se la rifa a Thunder, Kodi Y ponen mayúsculas Kodi Vamos a ver una cosa Adri Kodi Va, pero el GTA Online Me deja la pantalla de cargo Todo el rato Tengo miedo ¿Qué dices, tío? ¿Qué ha pasado? Este es el de su misión Es verdad Dale tú Que no me deja Pues cuando lo has puesto Al móvil O sea, el mando Señores Se está petando ¿Por qué pone Quinta contra Rusev Y salen estos dos luchadores? Cole Hawkins Y A-Kid ¿Qué cojones? Algún día puede cargar Si le apetece Sin forzán No, ahora en serio Deja de tocar los cojones Y carga ¿Qué cojones, tío? Ahí está Vale, no se ha fallado ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No sé por qué, pero tendría que haberlo justo donde lo quería. Uso vengándose un poco de Kenta. ¡Pum! ¡Qué serie de pibes! Los más prolíficos en el juego. ¡Que me deje! ¡Pum! ¡Pum! ¡Se توcardí esto! Aperte la ruptura de Lucef. ¡Pum! ¡Pum! ¡Vamos! 快o. Y bolo Tienes que ponerte las pieles Uff Le ha pisado toda la cara Si Le ha pisado toda la cara Es que acabas de espabilar No hemos pegado en ningún momento hasta ahora O sea, esa patada en la cara Lo primero que me has hecho en todo el combate No salen Bueno, te has comido mi culo Yo no he hecho nada esta vez Esta vez yo no he tenido que sufrir nada Vaya Paul, tío Mira, te acaba de iludiar la cuerda Qué paraje, chaval Toma, toma Toma, toma No, pero peor que un momento personal, no No me engañas Encima se me ha quitado Qué suerte por un bug Vamos para la cucuela ¿Qué te han dado dos seguidos o qué? Que me cago en dios Que me cago en dios ¿Es la primera vez que haces una sumisión? No Pues eso, tío Calla de... No llores Deja de... Joder, joder, joder Es el estrope del 2K Actúa y no llores Que no es la primera sumisión que haces Mantén, gilipollas Y tú no has mantenido A que no En ningún momento Igual que con Charlotte y con Ronda No has mantenido en ningún momento A que no Solo has pulsado Qué crack ¿Ves? Dilo No has mantenido No, 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 no Me he mantenido Me lo digo en mi falta Me he mantenido Pues ya está ¿Qué me haces aquí, eh? Me haces atrás y con el codo, eh Me reviento Sí, sí Me haces atrás y con el codo No mientas Como me rinda ahora por tu culpa Te has aprovechado de la pausa, eh Pero no lo vas a hacer Realidades no dichas Pues nada, vengo aquí a hacer una promo Del día que Jerry Decía que le estaba pulsando Pero no le estaba manteniendo Como siempre A verle, da Hombre A que estabas esperando A que estabas esperando Para darle antes Mira, mira la que te doy Toma, suplex Suplexe Uepa Jerry, no te rayes Dale, dale ahí Dale ahí La puta No te la he dado Joder, tío, qué cabrón es No te suelto No, no lo has cogido No lo has cogido Te he soltado yo antes Te lo juro Por mis muertos Mira el directo Ya, ya, pero digo que Si no he llegado a coger El punto verde Lo estaría más Que no, Jerry Que no lo has soltado Que te he soltado yo Si, yo no digo que no lo haya soltado Jerry, cuando tocas el punto verde Te suelta automáticamente la sumisión Tú no has tocado el punto verde Porque te he soltado yo Dando al L1 Si me lo hubieses soltado tú Me habrías pegado Pero no me has pegado Te he soltado yo Mira dónde estás Lo verdad Cuando tocas el punto verde Es una inversión que no tienes No sale la segunda, tío Qué casalía Siempre te pago en la escena A ti en la segunda Ojo aquí Movimiento personal Que no lo ves No lo ves Y te lo van a poner justo Cuando te va a cargar El juego favorece A Gerardo Barros Julián Quédate ahí en el suelo El juego favorece A Gerardo Barros Julián No me alcanzo de decirlo nunca Y lo dieron más alto Ya verás Como todavía Robbricht Muchas veces He llegado ya al total Y han dicho Venga, vamos a darle una oportunidad Porque no salía el ¿No te rendías? Bueno, pues si de hoy Tami cae Inconsciente Porque yo no le he visto Tocar Estas No, no, sí, sí No solo le valía con deathbreaker Sino que tenía que chutarme la cabeza En la que me caía Pum Ese es el momento clave yo creo El de la pasada Y la asignación ¿Qué edad es? Bueno Casi Y está Rusev Y está Rusev posicionándose Como uno de los técnicos De la compañera Bueno, pero como yo estoy jugando al GTA Me empieza a ir mal Te va a quitar el wifi O vas a quitar el NST O todo lo que tú quieras Pero Pero es así Esta música significa algo Gerardo Bueno No voy a poner el NST A ver Si te ocultas Pero suele conmigo Cabrón Te lo he dicho antes Finalmente llegamos al main event Tan esperado El que va a determinar El primer campeón mundial La Royal Ressling Federation En su primer pay-per-view Cristian Easy 3 Ding 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 Es Cristian. La siguiente competencia es scheduled for one ball. Y es for the Ring Wrestling Fighting Championship. Haciendo su camino a la ring desde Toronto, Ontario, Canadá. Llega en 227 lbs. Cristian. No lo le dije bien. Dice una cosa rara. Una cosa extraña. Una cosa curiosa. Puedo pasar ya. O sea, no vale tanto tiempo aquí pensándoselo. Aquí va a venir. C3. Hagamos aquí un flashback. En el primer show de Ring Wrestling Federation, F3 derrotó en el Main Event a Rusev y a Kenta. Para clasificarse. Y la siguiente semana Cristian derrotó a Eric Rowan. Y no me acuerdo del otro. Wade Barrett. Párate, Jerry, coge el mando ya. Con cuanto le dé. A ver si pone algo guapo. Ole. Y se va a decidir todo, señores. Bueno, eso era un rolo. C3 aquí, corriendo a casa. Uno. Oh. Ojo, ¿eh? Ni una, ¿eh? O sea, las dos no le han llegado ni a medio segundo. O sea, han pestañado y ya no estaban. No sé los huevos. En los huevos está bien descalificado. Venga, no salen. Ya era hora, coño. C3. Haciendo a pensar dos veces. Nada mal, eso. Oh, contra el boste, C3. Monto al filo. Oh, man. Right across the chest. Back now inside the rain. Captain Kirk. Oh, look out. Wow. Missed by a mile. Add that one well scouted. ¿Qué me estás contando, compadre? He's getting a little batter now. No need to panic. He's still swinging. Tough spot to be in. Down across the knee. 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 ¡Uff! Casi pierdo. ¡Yeeeeee! Ahí está. Siento un powerbomb. Uno. ¡Doma! ¡siento uniraza! ¡Dragón, ¡Para! Uno. ¡Hazuel! ¡Oh! Punishing attack from the top 1% No need to maintain that aggression Wow, Christian showing his technical side Oh my goodness, what an impactful STO Shit There's the pin that has a point to kick out He has it done nearly enough to get the win in And Christian needs to impress business as usual Christian just too quick Oh, what are they doing here? All the way up They shot vertical supply Bam The shit of the win in that one That's what I've been doing here I've got a lot of money I've got a lot of money vez es que normal tienen inviertas si he hecho esa gilipollez para avisar de cinco años antes pero no ahora no lo detecta y si me cambia la habilidad mira esa habilidad menor inversión los botones que quedar para activar la habilidad y se me ha puesto la otra porque si lo que le da gana no sale la inversión es nada poco más hijo y qué me ha salido un poco Si la tienes con azul Hijo puta Que se te acaba de quitar La amarilla no la tengo Tengo la verde Coño Me cago en Dios Tío Yo te digo Coño Te lo juro Hace un video de minutos Diciendo mira Este es el momento En el que yo iba a acabar el combate Y el 2K no le doy la puta de gana No te levantes Porque es que te pego De la vida A ti no Digo a Christian No te puedo creer Con ese fincer Esa celebración Esa celebración Ese fin tan bonito Manolo Hace un combate Pero ahora tenemos que ver una imagen Que va a ser histórica Para nuestra empresa Por fin Vamos a verlo Quiero verlo Quiero verlo Este ha sido el momento final Señoras y señores Señoras y señores El primer campeón El primer y nuevo campeón Inaugural De la Regla Wrestling Federation Y Sí Sí Bueno señoras y señores Esperemos que hayáis disfrutado Tanto como mi compañero En la mesa de comentaristas Jerry Barrios Y yo durante este evento Que nos hemos llevado muchas sorpresas Y sobre todo Con batazas Así que despedimos la noche de hoy Con el nuevo Y primer campeón inaugural De la Regla Wrestling Federation Y nos vemos la semana que viene En el show semanal Venga Buenas noches Y viva España Y viva España Que es lo más importante